Oh, mi amor, dime cuándo queme el sol Con mis manos abre brisa para que no Oh, 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 dime si podré jugar Sin los sueños la armonía no tiene lugar Dime que impide ayudarte Solo dime que te cuesta sentir Que en tu alma también hay amor Oh, tal vez, tal vez Yo te abrace donde estés Sin encuentro la armonía no tiene pie Todos los espejos se han disuelto bajo el mar Todos los espejos sin volver Dime quién eres o quizás no estés aquí Dime que impide ayudarte Solo dime que te cuesta sentir Que en tu alma también hay amor Oh, 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 tal vez, tal vez Yo te abrace donde estés Sin encuentro la armonía no tiene pie Oh, 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 tal vez, tal vez, tal vez Dime cuándo queme el sol Yo con mis manos haré brisa para que no Con mis manos yo haré brisa para que no